Yo te sigo buscando Oye la historia Me enamoré de una mujer completamente imaginaria Que con par de letras en mi corazón penetraba En su explicación Desapareció Jugando con mi corazón Ella se cambió este renombre No me deja ni un mensaje Baby hit me back de tu nombre Jugando con mi corazón Ella se cambió este renombre No me deja ni un mensaje Baby hit me back de tu nombre Que estoy enfermo de amor Enfermo de amor Enfermo de amor Enfermo de amor No se veía ni por maestras No se veía No deja ni un mensaje No se veía No, 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 no No, 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 no o no Será que se busco a un paro No se veía No se veía ni por maestras No le digan un mensaje textual, desde ella. Ya no responde ni del libro, no le digan. De nada, yo soy ella. Será mi seu foado. Ey, oye bebé. Ya le encienden las cosas. La hora enciendora. De la emoción del deseo, por varias horas. La hora de cora. Cuícate noche y hora. El novena el con la apertura. Y yo te sigo buscando, mi vino parece. Mi amor crece, crece. Pero a veces sufren que menos se lo merecen. Yo sigo aquí, llorando por meses. Porque el sufrimiento cese Yo no me quedo en una foto Yo día a día me voto Lento troto con mi corazón roto De mi vida tienes el control remoto Y yo por ti voy a rechazar Estoy enfermo de amor, enfermo de amor, enfermo de amor Estoy enfermo de amor, enfermo de amor, enfermo de amor Estoy enfermo de amor, enfermo de amor, enfermo de amor Estoy enfermo de amor, enfermo de amor Ya no se vea ni por más No se vea, no deja ni un mensaje de beso No se vea, no deja ni un mensaje de beso No se vea, será que se usó a otro No se vea, ya no se vea ni por más El Rey de Momar, nuevamente haciendo historia Marcando la historia No se vea, será que se usó a otro No se vea, básico Wisin y Anderle, el dúo de la historia El Rey Sencillo Acostúmbrate a vivir detrás de la sombra Y los adjetivos tan imponentes como nosotros ¡No se vea, básico! ¡Much R automate W W W Y Anderle Uy Ja W W Y Anderle Recoger la paleta W W Y Anderle Jamás piense hacerlo Niño, les recomendamos que los escuchados No lo practiquen en sus hogares, no les va a salir